Ya en línea a Carlos Sehual, que es el segundo jefe de bomberos voluntarios de Algarrobo. Sehual, Marino, y un solo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos ante una tragedia realmente importante. Siete personas muertas, tres de ellos menores de edad. Sí, 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 la verdad que es una tragedia muy impactante. Sí, sobre todo porque al llegar al lugar nos encontramos con una familia, acá de Algarrobo, lo cual al momento de trabajar nos impactó más aún. Todos esos fallecidos, prácticamente en el acto del impacto, fallecieron ahí. O sea, ¿en uno de los autos murieron todos los ocupantes? En dos de los vehículos. El accidente fue protagonizado por tres vehículos. Dos que se dirigían en sentido de la Adela hacia Algarrobo. El accidente fue a unos cinco kilómetros del meridiano, de la división de provincia, entre Buenos Aires y La Pampa. Por otro lado, una familia que viajaba en una camioneta de C-10, que ellos eran de acá de Algarrobo, fueron impactados por detrás por una partner, lo cual los saca de su carril, y al momento que cruzan, invaden el carril contrario, son impactados por una Renault Sandero en la parte lateral derecha de la camioneta, del lado del acompañante, lo cual le produjo la muerte en el instante a seis de las siete víctimas fatales que hubo. ¿Pudieron saber qué pasó? ¿Por qué se dio este choque desde atrás? No, no, no. Eso está en investigación de la policía. El conductor de la partner viajaba solo, fue el único sobreviviente. Y bueno, está bajo... ¿Cómo es? Bajo análisis de la policía. La cinemática del accidente. Claro. ¿Es una ruta que esté en buen estado? Digo, es evidentemente muy transitada, aún estas dos localidades que tienen contacto permanente. Sí, 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 es una ruta muy transitada. La ruta está buena. La verdad, hace tiempo no teníamos prácticamente accidentes, acá en lo que es la jurisdicción nuestra. Algún que otro despiste por causas... Por causas simples, no por cosas graves, pero nada más. Y hoy a la mañana, bueno, nos tocó... Aún no lo toca más de cerca, porque la familia vivía a dos casas de la mía. Y llegar al lugar y encontrarse con eso es muy difícil, en el momento, mantener el profesional apartado del ser humano. No, me imagino que debe ser prácticamente imposible, Carlos. Digo, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Una comunidad en la que todos se conocen y trabajar, a veces tiene esto, trabajar en tragedias con una familia a la que conocía. En la familia en la que había chiquitos. Sí, 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 en los dos vehículos había... En la camioneta esta había dos menores y en el otro vehículo había uno. Tres nenas eran 14, 9 y 6 años. 14, 9 y 6 años. ¿Dos de una familia o una de otra? Dos de una familia, de acá el carro y la otra nena de 9 años de la otra familia. Que, si no recuerdo mal, eran oriundos de Lincoln. O sea, todo muy cercano ahí en este lugar. ¿A qué hora ocurrió? No, a nosotros nos entra el llamado aproximadamente dos de la mañana. Alertados por la policía local. Bueno, un accidente donde había... No, nos refieren que había tres vehículos involucrados. Y hasta el momento sabíamos que eran múltiples víctimas. No sabíamos que estaban fallecidos. Cuando llegamos al lugar, constatamos el fallecimiento de todos. Carlos, igual yo le agradezco muchísimo esta comunicación con nosotros y además el trabajo que han hecho. Y el esfuerzo se nota en la voz. Digo que es un trabajo muy duro, pero que hay días incluso más duros que otros. Carlos, muchísimas gracias. No, 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 no hay por qué y pido disculpas. La nena, la más chica, se la pasaba jugando con mi hijo en mi casa o mi hijo en la casa de ellos. Es realmente duro. Muy duro, muy dura la situación. No hay por qué, Carlos. Muchas gracias, lo lamento. Hasta luego.